¿Cuál es la mayor crítica de la CESA a esta gestión? Yo creo que la gestión es muy mala, en general. La gestión integral del fútbol es pésima. Boca hoy ha perdido no menos de 35 millones de dólares por el desastre de los jugadores libres que han ido dejando. Si le agregamos los problemas que hubo con los técnicos, el maltrato a un ídolo como Bataglia. La verdad que sin ninguna necesidad. Y ahí entra en juego, yo creo, cuestiones de no preparación para ejercer el cargo de directivo. Un consejo de fútbol que contamina todo, porque lo único que genera es presión, poner a tal jugador intereses, a veces contrapuestos. Y lo único que generan es toda una mala gestión que contamina el vestuario. Después le pasó al Negro Ibarra, que el mismo Riquelme, no lo digo yo, el mismo Riquelme dijo que quiero que se quede 20 años como me voy a quedar yo. Me parece un poco soberbio lo que dice. Y respecto del Negro Ibarra, en vez de 20 años, quedó tres meses. Me parece que ahí se equivocó, en la declaración o en haberlo sacado. Si a eso le agrego los problemas que no tenemos sponsors, los problemas también de representación institucional en Boca. Las patéticas peleas que hemos tenido en la Copa con los dirigentes de Boca, porque en definitiva los muchachos del Consejo de Fútbol son dirigentes, ya no son jugadores. Si fueras elegido presidente, ¿no disolverías el Consejo de Fútbol? ¿Cómo manejarías esa parte deportiva? En un minuto lo disuelvo. En el Consejo no se puede manejar de esa forma el fútbol profesional. El presidente del club tiene que manejar el fútbol profesional, tiene que entender y manejar el fútbol profesional, con el directivo a cargo y con un manager. Es imprescindible generar un trabajo de equipo, el concepto de trabajo de equipo, no la existencia de ídolos supremos, superiores, que toman las decisiones sin trabajar en equipo. Así que eso va a cambiar radicalmente en Boca. Desde el actual oficialismo, bueno, Riquelme más precisamente, dice que el club se usó mucho tiempo para hacer política. Que es de una enorme hipocresía. Y desde un lugar mentiroso, digamos, eso es una mentira, es hipócrita decir eso. Porque él participó, y lo sabe perfectamente, que su gloria deportiva se genera ahí, en esa época, con Mauricio como presidente. Nunca se lo usó como trampolín estando en Boca. Pero ¿de dónde sale esa idea de usarlo? Cuando en realidad el único objetivo que tuvo Mauricio cuando se metió en Boca era, si se quiere, cumplir un sueño que no pudo cumplir como jugador de fútbol, pero sí como presidente del club. Me parece muy antipático, hipócrita, ingrato, plantear ese tipo de cosas cuando se le dio tanto al club y se lo puso en primer nivel internacional. Entonces, en todo caso, si después vino la política por el lado de Mauricio y fue jefe de gobierno y después fue presidente de la nación, bueno, siguió su carrera por ahí, pero a Boca se le dio todo. Así que creo que eso es bien clarito y los hinchas lo tienen bien claro también. Se habla de qué rol va a ocupar. Vos vas a ser el candidato número uno. Él va a ser, puede ser vicecompañero de fórmula, puede ser vicesegundo, vocal. ¿No se definió todavía? No, no, no. Eso depende de él. Eso depende de su hoja de ruta. Mauricio tiene por delante muchas responsabilidades y como yo lo denomino su hoja de ruta, depende de él, pero sí está claro que tengo todo el apoyo de él y que es muy probable que forme parte de nuestro, como yo digo, de nuestro equipo. Después, en qué lugar o título, eso es otra cosa. Pero lo importante es que él está muy cerca nuestro. Y bueno, le vamos a presentar a los socios de Boca en 30 días la solución definitiva, lo que es la solución para el tema del estadio. Y les vamos a decir del día uno qué es lo que vamos a hacer, cuál es el programa de trabajo para cumplir eso y en cuánto tiempo y de qué manera vamos a ir avanzando y de qué se trata, bien clarito. No más maquetas maravillosas, lindísimas, pero irrealizables por un motivo o por otro. Eso lo tenemos bien estudiado. Llegado el caso, en el momento vamos a explicar exactamente todo. ¿Por qué no esto? Y ¿por qué sí lo que es la solución? La solución es la solución. Gracias. La solución es la solución.